Estamos dando respuesta a compromisos Nelly Vargas Pérez. Villahermosa, Tabasco, 12 de julio de 2012. Luego de recibir su constancia de mayoría que la acredita como diputada federal electa, Nelly Vargas Pérez, integrante también de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, se comprometió a gestionar más recursos y financiamiento al fomento de la producción bovina, aviar, porcina, ovina y apícola, coplera y cacautera, con el objetivo de rescatar esas actividades y convertirlas en opciones generadoras de empleos e ingresos dignos, que arraiguen a la población rural para que no tenga que emigrar en busca de oportunidades que no encuentran en su propia tierra. En este mismo sentido la diputada federal electa, Nelly Vargas, se reunió la mañana de ayer en las oficinas de Movimiento Ciudadano, con representantes de productores de tabaco, dulces, ganaderos, copreros, cacauteros y porcicultores, a fin de diseñar una bolsa de financiamiento y presentarla ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público antes del 15 del presente mes, con la finalidad de que sea incorporada al presupuesto del 2013. Nosotros ya estamos dando respuesta a nuestros compromisos de campaña, estamos trabajando de manera conjunta con el equipo del gobernador electo Arturo Núñez, y estamos agilizando todos los trámites a fin de estar en condiciones de dar respuestas concretas a nuestros compromisos que establecimos con los electores, dijo de manera enfática la diputada electa, Vargas Pérez al ser cuestionada por los medios de comunicación.